Saludos, Dios te bendiga. Es el pastor Alexis compartiendo contigo la palabra de reflexión, de ánimo para hoy día miércoles, mitad de semana. Voy a leerte de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 3, versículo 5. Dice de la siguiente manera, dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Leía esta porción de la escritura durante la mañana y meditaba en el anhelo del corazón del apóstol Pablo, porque este grupo de creyentes que evidentemente estaba enfrentándose a grandes desafíos, fuera dirigido en sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Fíjense que aquí vemos cómo el apóstol Pablo entiende algo que nosotros necesitamos entender hoy, y es que la verdadera plenitud en nuestra vida no se encuentra en lo que muchas veces nosotros pensamos. Las personas muchas veces creen que la plenitud de vida se encuentra en el alcanzar metas terrenales, en el alcanzar la autorealización, en el quizás alcanzar o acumular riquezas. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo está aquí presentándole a este grupo de creyentes la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, amigo, amiga que me escuchas, que me ves, hermano, que te expones a esta palabra que comparto, se encuentra en el que tu corazón sea dirigido al amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios, el mismo Pablo comparte en Efesios capítulo 3, verso 19, es que se encuentra la plenitud de nuestra vida. El ser humano alcanza su plenitud cuando recibe la sobreabundante provisión del amor de Dios en Cristo por medio del perdón, por medio de la reconciliación, por medio de la justificación a través de la fe. Cuando venimos a comunión con Dios a través de Jesucristo, nosotros recibimos el amor de Dios y el Espíritu Santo que nos es dado, dice la Escritura, que constantemente hace realidad el amor de Cristo en nuestros corazones. Así que cuando el apóstol Pablo aquí le dice o le comparte a este grupo de creyentes el deseo de su corazón que el Señor dirija vuestros corazones, les está diciendo que el Señor les dirija en ese centro de operaciones porque el corazón es ese centro de control, ese centro de operaciones que dirige todo lo que hacemos, nuestras motivaciones, nuestra voluntad, lo que pensamos, lo que percibimos, que sean dirigidos al amor de Dios porque ahí está su plenitud y luego les dice y que también el corazón de ustedes sea dirigido hacia la perseverancia de Cristo. Y es interesante porque Cristo perseveró y fue un ejemplo de perseverancia en muchas cosas. Cristo perseveró en la aflicción, Cristo perseveró en la tentación, Cristo fue un ejemplo de perseverancia en relación a fidelidad, Él perseveró en fidelidad, en aflicción, perseveró en la cruz, perseveró en la obediencia, perseveró en todo el sentido de la palabra y nosotros no somos capaces de poder perseverar al nivel en el que Cristo perseveró. Sin embargo, el Evangelio nos concede la bendición de que Cristo por medio de la salvación ahora viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo y Él nos puede dar la gracia para que nosotros podamos perseverar en Él. Él nos da la capacidad de nosotros poder perseverar. Así que de momento pienso en qué cosas debemos evitar y con esto te quiero dejar algunas cosas que yo debo evitar, que tú debes evitar para que podamos dejarnos dirigir hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo, número uno, el orgullo. Necesitamos abandonar el orgullo, la incredulidad, el sentido de autosuficiencia, la rebeldía natural de nuestro corazón que muchas veces nos aleja de la posibilidad de dejarnos dirigir por Dios. ¿Y qué debemos hacer? Eso es lo que debemos evitar. ¿Pero qué debemos procurar? Debemos rendirnos, debemos confiar en ese Dios bueno, debemos obedecer a Dios dependiendo de su gracia. Así que mi oración en este día, para nosotros, para ti, es que así como el apóstol Pablo deseó a los tesalonicenses, deseo en mi corazón para ustedes y para mí, que nuestros corazones sean dirigidos al amor de Dios, para que podamos disfrutar de la plenitud de Cristo y de la misma manera que seamos dirigidos hacia la perseverancia de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases un día especial en victoria y nos veremos la próxima semana aquí en Palabra de Ánimo para miércoles, mitad de semana. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!